¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez. Tener un corazón, ¿qué querrá decir esta frase para un canal dedicado al estilo masculino y a la masculinidad en generado? Pues mucho, mi estimado estilócrata, pero para entenderlo, hoy hablaremos acerca de la importancia de tener un corazón, ya que según el experto coach y conferencista John Maxwell, considera que solo los grandes líderes tienen un corazón para poder ser escuchados, ya que saber de lo que se habla o lo que diriges no es suficiente. ¿Por qué? Pues quédense con nosotros. El corazón del líder. Muchas personas vienen a las conferencias de grandes expertos para saber cómo adquirir un corazón de líder. Sin embargo, Maxwell se hace una pregunta mucho más necesaria. ¿Qué es el corazón de un líder? Una pregunta que desglosa en tres puntos. No tener un corazón. Existen algunos que no poseen el corazón que necesitan para desenvolverse como los verdaderos líderes que pueden llegar a ser, pero a pesar de ello siguen adelante sin darle mucha importancia a esta falta. Una falta que Maxwell traduce como la poca o nula importancia y empatía hacia sus trabajadores. Una importancia que deberían tener. Después de un tiempo, esa carencia se volverá una preocupación, pues notará que sus trabajadores o la gente que lo sigue necesita de ese corazón, pues se necesita claramente un líder que se preocupe y que les importe. Estilócrata, si este video te está gustando dale like, compártelo con tus amigos, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para más contenido acerca de liderazgo y superación personal. Y continuamos. Es más que una habilidad. Tener un corazón de líder es más que una habilidad de prever el futuro y dar dirección para inspirar y liberar a las personas. No es tener la sapiencia del destino que le depara a sus seguidores para orientarlos y darles un mejor rumbo. Es mucho más que ser una eminencia en un tema o en una destreza. Tener un corazón no se trata de habilidades especiales que pocos pueden conseguir, ya que todos poseemos un corazón. Tener un corazón de líder. Tener un corazón es acerca de conectarse con la gente. No podemos conectarnos con los demás a través de un cable o un chip, pero sí nos podemos conectar de corazón a corazón. De hecho, Maxwell considera que un verdadero liderazgo se trata de tocar un corazón antes de pedir ayuda o que lo escuchen. Es poder tocar el corazón de otros porque uno entrega el propio a ellos. El líder debe ser el primero en entregar su corazón a los demás para que los demás se lo entreguen a él. Y exista una sincera reciprocidad, no un vasallaje. Los líderes con corazón son los líderes que todo el mundo sigue, admira y respeta. Son como Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi y la lista sigue. Por ello, estilócrata, si eres el líder de tu negocio o el responsable de tus compañeros en el trabajo, entrega tu corazón a tus compañeros, socios y trabajadores. Muchas de esas personas te lo devolverán con creces. Tienes que mostrarle a la gente que te importan si quieres conectarte con ellos. No solo tengas un corazón, sino que también está dispuesto a compartirlo. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en el siguiente video, estilócrata. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Ahora tacos campechanos de rachera. Primero, freímos la rachera cortada en cuadritos. Preparamos papas con chorizo y las mezclamos con la rachera. Para emplatar, agregamos la carne sobre las tortillas calientes y podemos acompañar todo con aguacate y salsa. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Yo soy Ricardo Domínguez y mi canal es el canal Estilogracia en YouTube. Este canal ha crecido de una manera muy favorable en los últimos meses porque hemos agregado contenidos. Ahora subimos también videos de ciencia, videos de estilo de vida, videos de normas de humanidad y buenos modales y vamos ahora a incluir una serie de videos con la historia de la moda. Evidentemente esto nos acarrea muchísimo más trabajo, pero también nos ha generado muchísimos suscriptores nuevos. Tanto es así que en este año hemos recibido un 300% el número de suscriptores al canal. Y lo que pretendemos es continuar con estos proyectos y queremos seguir haciéndolos porque han sido de una gran utilidad para un numeroso grupo de estos conglomerados sociales que integran al mundo de habla hispana. No solamente en México, sino también en los países de Sudamérica y en parte de España y en parte de los hisponoparlantes de los Estados Unidos. Usted está aquí y usted ya sabe lo que es Patreon. Patreon es la plataforma que ayuda básicamente a los creadores en estos nuevos medios de comunicación como el YouTube. Usted puede convertirse en nuestro Patreon, que es como funcionaban los mecenas en la época de los romanos o en la época del renacimiento. Y esta forma de ser un mecenas actual, que es un Patreon, no es como pecarnos o como darnos todo. Usted puede ser un Patreon como un dólar al mes. Y es entonces un mecenas de un canal que sirve para estimular el avance de un conglomerado social. Ahora, ¿cómo hacerlo? Si me lo permite, le dejamos abajo las instrucciones. Recuerde que para ser un Patreon, el registro es desde un dólar al mes. No menos de un dólar. Puede ser la cantidad que usted elija, pero tiene que ser por lo menos un dólar. Nosotros de todos modos vamos a seguir con nuestro proyecto de difundir normas de humanidad, de difundir historias del arte y de la moda, de difundir todos los temas que se nos ocurren para mejorar la vida social de nuestros conglomerados y de nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Y los invito a conocer mi canal Estilocracia en YouTube.